Nos encontramos en la Galería Brisas, en la tienda 212, en Beca, Girón, Gamarra, 1108-1132, segundo piso. Podemos encontrar faldas a partir de los 50 soles y bralette a partir de los 20 soles en las tallas SM y L. Dato extra es que podemos encontrar bralette con corrector de postura, es muy bueno. Este es el modelo de bralette Cataleya, ahora también lo pueden encontrar con sus conjuntos. En bralette solo 30 soles y con conjunto 45 soles. En modelo tanga y semil, del modelo Catalina, que es un bralette cortito, también con corrector de postura. ¡Ay, yo necesito uno! Y también esa presentación. También un bralette intermedio, agarra muy bien, tiene soporte y en la parte posterior es totalmente cerradito. Paldita en tres cierres, en puro biocuero, los cierres son rey, en distintas presentaciones y distintos colores, negro, vino y palorroso. Cada abertura en talla SM y L, todas las tallas las tenemos en Beca, también biocuero. Solamente se hidrata en modelo patita de gallo, invernal, ahora también tenemos veraniego. Y ahorita que se encuentran los botones en tonos dorados como el modelo de Zara.